¿Qué es la situación de Oprome? La situación de Oprome hoy, siempre decimos, tiene tres patas Oprome. Por un lado, los hogares, que es lo fundacional del padre Tomás Santidrián, donde originalmente eran para los chicos de la calle, hoy el juez interviene, se lo da a la provincia, la provincia de la dirección del menor nos entrega a los chicos de nosotros, y tratamos de recrear una familia en cada hogar, lo más parecido a una familia. Por supuesto que vayan a la escuela, que tengan su mochila, su cuaderno nuevo, su zapatilla, dentro de los hogares que puedan hacer una vida de barrio, que hagan algún deporte, alguna actividad barrial. La segunda pata de esta estructura es la escuela primaria, que son todos, o el 80% todavía, hijos de cartoneros, con este colectivo, que bueno, mucha gente lo ve y lo conoce. El colectivo tiene, da dos recorridos de 18 paradas. Buscamos a los chicos que serían, en este caso, los pobres de los pobres. Los que viven en la villa y que trabajan y se rompen todo y son un poquito desplazados. Que muchas veces les toca que el vecino resulta que, a lo mejor, anda en algo no tan bueno, o robando y vive mejor que ellos, o que el otro vende droga y le va mejor. Los buscamos, los traemos, comen con nosotros, tienen clases, toman la merienda y los devolvemos. Y la tercer pata de este trípode son los cursos de capacitación laboral, los cursos de oficio. Bien sabemos, bueno, la gente también sabe, los cursos de oficio van un poco contra la corriente. O sea, generar una cultura del trabajo cuando hoy, a lo mejor, con mucho menos o con un subsidio, ganás lo mismo que si fueras a trabajar. Así que en eso vamos a contramano. De la última vez que nos vimos, hemos progresado, hemos avanzado bastante. Como siempre, este tipo de obras, nada alcanza. Y si nos alcanza, nos empezamos a endeudar de nuevo porque es mucha la necesidad y es muy complejo el entramado social. Y hoy, con toda la violencia que estamos viviendo, que muchas veces se desprende de los que deberían dar el ejemplo, hay una gran bajada de violencia. Más todo el tema de droga ha hecho, muchas veces, una carga explosiva. Y este entramado, que antes era tal vez un poco más sencillo, hoy se vuelve muy complejo. Entonces, la obra, por un lado, se estabiliza, pero bueno, siempre tiene una demanda de recursos humanos, demanda material y demanda de dinero. Con respecto a la seguridad o a la inseguridad, si se quiere, lo vemos como defecto, nosotros estamos trabajando en la otra punta. Tratando de asegurarle los derechos a ciertos niños, que para eso trabajamos, niños y adolescentes, y en muchos, torciendo el camino de un camino que tal vez iba a llevar a eso, que hoy es noticia. Nosotros estamos en la parte más silenciosa, en la parte más callada, en la parte menos rimbombante, menos política, en ese trabajo silencioso para que muchos se encaucen en un proyecto de vida. Esto no quiere decir que todos los chicos que participan en Oprome, el día de mañana iban a ser delincuentes, no. Pero un porcentaje probablemente sí. Nosotros tratamos de torcer eso y de ofrecerle un proyecto de vida. Lo que muchas veces cada uno de nosotros ha tenido por su familia, por la educación que recibió, muchos chicos no la pudieron tener. Bueno, buscar de asegurarles eso, darle una igualdad de oportunidades, meterlo en una cultura del trabajo, meterlo en la cultura del estudio, meterlo en un oficio. Ese es un poco el objetivo nuestro que nos lleva a la vida en esto. Las maneras de colaborar en Oprome. Muchas veces, con el tiempo, a veces la gente viene y dice, yo puedo darle apoyo escolar a un chico, yo puedo... Organizamos pintada. Hace dos fines de semana atrás, un grupo de universitarios, viernes a la noche, con todo lo que ello implica, y sábado estuvieron pintando la escuelita nuestra. Hicieron la colecta, juntaron la pintura. A veces es pintar, es colaborar, es venir a ordenar el roperito para que los chicos tengan la ropa. Otras veces es la gente colabora con alimentos, o colabora con elementos de limpieza. Nosotros tenemos cuatro hogares, más la escuela, más los talleres, más la sede, tenemos para limpiar bastante. Y eso también lleva un dinero. Es lo mismo que crema dental, cepillo, elementos de higiene personal. Nosotros lo hacemos por la cantidad de chicos que tenemos, y bueno, un cepillo de dientes, mucho no cuesta. Ahora cuando lo tenemos que hacer por 30, por 40, es un número. Así que esas son maneras de colaborar. Otra manera de colaborar es asociarse. La cuota mínima como socio son 100 pesos. Uno sabe que son tiempos difíciles, que a veces 100 pesos es un número, de donde uno lo mire, pero bueno, hemos establecido un 100 pesos. Lo nuevo, lo novedoso, es que estos 100 pesos pueden ir por débito. Del banco que la gente tenga cuenta sueldo, o la cuenta que tenga, del banco, nosotros hicimos convenio con uno de los bancos, y mensualmente, con la autorización de la persona, le debitan 100 pesos. Que a veces uno gasta, a veces ni sabe, en seguro, de tarjeta, en movimientos, en sostener una cuenta, se gasta más de 100 pesos. Y para nosotros eso es muchísimo, porque nos da una base muy importante. De hecho, nosotros vivimos gran parte de los socios. Así que para nosotros el socio es algo que mensualmente nos hace un aporte. Y es más, si alguien dice, mira, yo 100 es mucho, 50, 50. No pasa nada. Lo que pasa es que estamos sumando voluntades, que es una manera interesante de colaborar. Porque en esto, ya te digo, los gastos son de cuatro casas de familia, más la escuela, se van multiplicando. Gracias a Dios, nunca nos falta nada. Pero siempre estamos pidiendo algo más y pidiendo un extra, muchas veces, que la familia colabora. Así que la nueva manera, que está ahí todo indicado, lo van a leer a través de la página, o del teléfono, o del mail, comunicarse con nosotros, se hace una autorización, y por X cantidad de meses, la gente dona 100 pesos, 60 o 50, lo que fuere. Eso es una ayuda enorme para esta obra. Es muy importante sumar voluntades con lo poco o mucho que cada uno pueda hacer. La dirección de nuestras sedes es castellanos 1264, el número de teléfono es 438-5849. La comunicación también es oprome, con H, de Hogar Proteccional Menor, arroba gmail.com. Y la página nuestra también es www.oprome.com.ar. Invitamos también a la gente a que venga, lo que done, que lo traiga. Después nosotros solemos mandar una foto o invitarlo para ver, doné, bueno, ahora último, un microondas, bueno, le mandamos la foto donde está. Lo bueno de esto, al ser de Rosario, que uno puede ver dónde va esta obra. Así que invitamos a todos a colaborar con lo que fuera, con dinero, con lo que fuera, y a venir. Los invitamos a participar, a abrir las puertas, a que conozcan la obra, que es una obra maravillosa de Rosario que estamos cumpliendo 39 años. ¡Gracias!